Hola que tal me da mucho gusto estar contigo ahora voy a preparar unos champiñones en salsa blanca estos champiñones ya están limpios y los voy a partir primero voy a retirar la punta de la patita del champiñón y los voy a ir rebanando ya los tengo partidos y las patitas estas ya no me van a servir solamente voy a utilizar estos y esta ocasión voy a preparar 250 gramos de champiñón y ahora voy a poner los champiñones todos en una sartén les voy a poner aquí dos cucharadas de mantequilla ya yo corto así dos cuadritos le pongo pimienta negra o pimienta blanca de la que te guste a mí me gusta la pimienta negra y también le voy a poner un poquito de sal esta es sal de grano o sal de cocina y ahora los voy a cocinar a fuego bajito durante 15 minutos aquí los voy a dejar los voy a dejar cocinarse 15 minutos así tapados mira ya pasaron 15 minutos le vamos a apagar te fijas cómo se consume este champiñón así nos tienen que quedar ahora voy a preparar la salsa blanca para eso necesito poner aquí primero dos cucharadas de mantequilla y las voy a poner a derretir voy a poner el fuego bajo para evitar que se nos vaya a quemar ya que se derrite la mantequilla voy a poner yo dos cucharadas de harina a mí me gusta usar harina de maíz como esta pongo aquí dos cucharadas y la voy a mezclar hasta que esta harina se dore así sin dejar de mover mira ya que me queda así voy a agregarle ahora una taza de leche pero sin dejar de mezclar con esto voy a evitar que se hagan grumos lo voy a sazonar con un poco de sal y un poco de pimienta y voy a seguir moviendo hasta que quede cocida ya esta salsa esta se tiene que hacer muy espesa si quieres también la puedes batir con un batidor de globo y así no se te hacen grumos mira como ya se va espesando mira como nos queda así debe de quedar ya cuando me quedo así ya le apago y esta salsa ya estuvo lista ahora voy a utilizar un refractario y lo voy a engrasar con un poco de mantequilla voy a cubrir todo el molde con esta mantequilla así y aquí voy a poner todos los champiñones y ahora voy a poner aquí la salsa blanca toda la salsa a que me queden todos cubiertos y ahora le voy a poner rebanadas de queso este es queso manchego que ya viene rebanado se lo voy a poner aquí encima si no te gusta con queso lo puedes dejar solo con la salsa blanca pero este queso le da un toque muy especial y muy delicioso que me quede así y ahora lo voy a llevar al horno lo puedes poner en el horno eléctrico o en el horno convencional en cualquiera de los dos solo yo te recomiendo que no sea en el horno de microondas porque con este no quedaría lo dorado que yo quiero que me quede en la parte de arriba los voy a poner aquí en el horno eléctrico y los voy a cocinar a 350 grados hasta que se dore el queso yo lo voy a poner unos 10 minutos y vamos a revisarlo a ver que tal nos queda mira vamos a ver como va super bien ese color dorado es el que yo quiero que tengan y en ese punto ya están listos estos champiñones mira ya si ya me quedan estos champiñones con salsa blanca y gratinados son deliciosos como para acompañar una carne un pollo también a mi me encantan también así solos en tacos con una tortilla de maíz bueno pues esto ha sido todo yo espero que te gusten mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós la vida no no no